¡Hola a todos! Yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez una comparativa entre el IFI Zen DAC versión 2 y el NFB1128 que es un DAC amplificador junto con el SMSL SP200 que el SMSL es un amplificador con tecnología THX. Os recomiendo que uséis auriculares lo más equilibrado posible y también si estos son un DAC que sea lo más equilibrado posible para que no colore el sonido de esta grabación. El sonido que vas a escuchar es directamente el que ofrecen estos, bueno el primero el IFI y el segundo este combo porque está grabado directamente desde el jack 3.5 a una grabadora, así que lo que escucharéis va a ser el sonido final que obtendréis con estos dispositivos. Así que nada, os voy a dejar las tres canciones para que las escuchéis y ya miréis qué opináis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Dream Machine, Racing Queen I'll take you wherever you wanna go Let's blow us down, break the speed of sound Tonight, we all won't run Racing Dream Machine, Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Dream Machine, I'm a Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Dream Machine, Racing Queen I'll take you wherever you wanna go Let's blow us down, break the speed of sound Tonight, we all won't run Dream Machine, Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Dream Machine, I'm a Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Dream Machine, I'm a Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Dream Machine, I'm a Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Dream Machine, I'm a Racing Queen You make my heart bleed, you make my heart bleed Gracias por ver el video. 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 Bueno, estas han sido las tres canciones, ya miréis qué opináis de ellas. Yo encuentro el sonido distinto entre estos dos dispositivos, bueno, el primero y el segundo combo. Y nada, y ya miréis qué opináis. Espero que os haya gustado el video. Si es así, nos vemos en próximos. Adiós.